Madre chavales No Tío, vamos a ganar tío Ganamos, ganamos Ganamos Puta Ganamos tío, ganamos, 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 ganamos Y de la parte dice, ríe el putito Pues yo también me río La primer ganada, bitches Carga puto No, vamos a jugar Joder, qué puta suerte es en Melox Vale, vamos a jugar otra Vamos a jugar otra puta Qué estúpido, qué estúpido Vamos A jugar Otra chaval Porque ya Cuando me enojo Empecé a hablar todo español Pero muy fogg Español fogg, no del bueno Español del fogg, le digo del fogg Vamos a jugar en Montepuerco Esperando al pinche de Melox Y únanse al canal por favor Y suscríbanse también porque está el canal E imbécil como yo Vamos a ver Vamos a ver qué tira Bueno, vamos a tirar el veneno Si viene por la central Es que este chaval es valiente tío Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¿Radio? Primera vista chaval Y van puta Y están votando por el puto de Milo Están votando por el puto de Milo ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no, puto? Puto, a mí A mí, por favor, chavales No, yo tengo el canal No No Esta vez no No, ¿qué hice? ¿Qué hice, puto? ¿Qué hice, estúpido? ¿Qué chaval más estúpido? Me va a partir la concha Me va a partir la concha Se escucha cochón Me va a partir la puta concha, tío No, 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 no No quiero que me gane, chaval No quiero que me gane, puto Y el otro El otro puto que está viendo No sé No sé por qué a mí no me está No me está apoyando Está viendo que me está ganando El pinche puto Y no me apoya No me apoya para nada Dale, ahora sí Tiremos flechas No, no la agaste Agaste, que estúpido Soy estúpido, soy estúpido Como siempre, como siempre Como siempre No, 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 no Ay, chaval, no Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar No, no Puto Soy un puto si me da nada Soy un puto No No Hay que rezar a la bea María Hay que rezar a la bea María Ido viéndolo El puto Me gana el puto Mino, mino Mino No puede ser No soy una puta rata De la alcantarilla No soy No soy niño rata Pero empiezo A gritar De puta madre De puta madre Ni de coña Que voy a decir Imbesilada Pero No soy el puto rata Dale Otra chaval Otra Chaval Por favor Otra Dale tío Me están pingando los cojones Chaval Por qué hablo así Por qué hablo así tío Yo Ni mi país Queda cerca De la puta España De vuelta 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 chaval Este cabrón Llora Llora Miren lo que puede hacer what the fuck vamos tío que puta madre de puta madre este chaval me va ganando me va ganando partiéndome el hoyo se escucha gay pero no lo soy solo por el puto video que dije que si me gustaba la pena era un puto faque un puto faque como lo escucha un puto faque como el marcianito el que si está obsesionado del puto pn es el puto firme dile a ese chaval dile pero a mi puta a tu procraft a tu 90 no le digas nada al puto porque no es el puto fernan el crack yo no soy el crack pero el puto si porque el imbécil y no es imbécil porque el mal crey que le iba a ser una puta legendaria y como ve en arena 1 no le va a ser ni una puta legendaria concepto de tener fuego puto 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 hay que rezar el ave maria hay que rezar el ave maria hay que rezar el ave maria ahorita cohete mandaron un puto mensaje a la hora que yo estoy puto grabando el video pero hice la guía hice la guía me van partiendo el hoyo hice la guía baja al lado baja al lado no este chaval de vuelta me ha partido la coña he partido he partido chavales chavales tú lo puedes hacer chaval 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 no me van a dar esquirrata después de este puto video porque mucho grito de puta madre dale tú puedes hazle algo hazle algo que ya está para un tronco no se te juega pero ya está para algo no 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 me ganó me ganó me ganó mi lox puto mi lox puto mi lox puto me ganaste pero ya no soy el puto niño rata como le digo bueno la última la última es la vencida la última es la vencida mi lox vamos a ver que responde y vamos a pedir vamos a pedir vamos a pedir a ver este puto mago que lo tengo nivel caca vale la última la última la última puta partida porque ya me voy de ya me voy del puto video vamos a ver le tengo que hacer huevo le tengo que hacer puto huevo tengo que jugar de puta madre a ver Hasson contra mi lox quítate puto mensaje no no bueno bueno veneno uy aquí le bajamos un montón le bajamos un montón aquí le bajamos un montón aquí no le bajamos un montón le bajamos un puto montón si me van a decir el puto procraft procraft puta rata puto todo toma bitch no 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 chaval no me tiene que ganar mi lox déjate ganar déjate ganar déjate ganar por favor chatel déjate ganar de puta madre hostia hostia estamos casi lo mismo casi lo mismo sabes que tira el niño vamos a oh hostia le bajo la torre le bajo la torre chaval le puedo bajar la torre le puedo bajar la puta torre si le puedo bajar la torre no 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 tronco 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 puto tronco puto tronco no 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 vamos no rayo zap haremos haremos todo lo posible para ganar haremos todo lo puto posible para ganarle todo lo puto posible vamos vamos no te tienes que ganar no te tienes que ganar vamos 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 no 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 ni de coña ni de coña ni de coña, ni de coña ni de, ni de, no, no, chaval chaval, no, no, no no, no no, estaba un poquitito chaval no puede ser la puta madre la puta que te parió la puta todo chaval ni rezando el ave maría ni rezando el ave maría loco que puta cosa que me ha pasado en este pinche puto video, subiendo un pinche video y perdiendo ah no me quiere la vida loco, no me quiere la vida, te lo juro por diosito loco la cagué, la cagué la cagué, la cagué como el Larry, loco es que es una loco, que imbécil que soy loco no joda chaval, no joda bueno ya terminamos esta el me ganó Milox bueno acepto mi derrota yo soy un fake ante Milox bueno llegamos a los tiempos de saludos y vamos a saludar a un saludo para Aner Andino Coop el crack Gear Royal Angel GL Milox Enrique Sánchez Blogueros Nick Gallito Chavez Ro Sacks 302 bueno si quieres un saludo piden en los comentarios suscríbanse al canal espero que les haya gustado chao me O Wis A A A A A A B A B Gracias.